Tiene la palabra el asambleísta René Yandú. Muchas gracias, señora Presidenta Encargada. Yo solamente quiero hacer caer en cuenta algunas cosas que son fundamentales y que en el primer debate tuve ya la oportunidad de hacer conocer cuáles eran mis inquietudes, pero que desgraciadamente no ha sido acogido. Primero, señora Presidenta Encargada y para el señor ponente, asambleísta ponente, si nosotros revisamos que en el Plan Nacional del Buen Vivir, en el numeral 10, literal C, nos indica impulsar la experimentación local, el desarrollo y acceso al conocimiento, el intercambio de técnicas y tecnologías, la capacidad de innovación social, la sistematización de experiencias e interaprendizaje para mejorar los procesos productivos, especialmente de la agricultura familiar campesina, de la economía popular y solidaria y de los MIPIMES en el sector rural. Yo había indicado en aquella ocasión, en el primer debate, señora Presidenta y compañero ponente, de que realmente el gran problema que se suscita para que la producción continúe mejorando y progresando, cualitativa y cuantitativamente, el problema estaba radicado en que el Instituto Nacional de Investigación no cumplía ni cumple con sus funciones. ¿Y por qué no cumple sus funciones? Simplemente porque no tenían recursos económicos para contratar a profesionales, simplemente porque no tienen laboratorios, simplemente porque no disponen de la capacidad de personal necesario para cumplir con esta gran tarea. Y lo que es más, hago propio este problema porque la producción en cantidad y calidad, nosotros no podemos estar o no podemos ser competitivos, especialmente con Colombia. Por tanto, no podemos exportar, sino todo nos viene de Colombia. Por ejemplo, se nos había pedido a la provincia del Carchi y en la prefectura reunir una determinada cantidad, especialmente de legumbres y tubérculos, para mandar hacia el oriente, navegar por el río Napo y llegar hasta Iquitos. Y no pudimos enviar porque la calidad de las semillas no permitía tener un buen producto y no pasaban la calificación para poder exportar. Entonces, la exigencia era para el INEAM. ¿Qué pasa con la semilla certificada? Y esto es a nivel nacional, simplemente que no tiene la capacidad para producir la semilla en los volúmenes que se necesita. Y quiero yo dar lectura, porque en el artículo 3, literal, F, dice, producir, el INEAP, ¿no?, producir y comercial semillas básicas, registrarias, pie de cría, material vegetativo, mejorado, seleccionado y otros servicios para el fomento de producción agropecuaria, INEAP, para producir semilla de la clase certificada, bajo las condiciones que autorice el ministro, previo informe de las dependencias especializadas correspondientes. Yo hago una pregunta para el señor ponente. ¿Qué superficies tiene el INEAP en las diferentes zonas, o donde hay las oficinas, o donde existe el INEAP? ¿Qué superficie tiene para producir semillas para abastecer a los productores mayoristas, medianos y pequeños? No hay, no existe. Entonces, aquí la recomendación que yo hice anteriormente, consistía en que el INEAP tiene que ser absolutamente una institución de investigación. que esa investigación permita la producción de las semillas que sean pertinentes, tanto para la sierra, costa y oriente, y que se creen organismos dependientes para que ellos, bajo la supervisión del INEAP, puedan producir la gran cantidad de semilla que es necesaria para poder después con otro organismo dependiente a sí mismo del INEAP, para poder hacer la distribución y venta, lo que está diciendo aquí. Caso contrario, viviendo la realidad, esto no se va a dar cumplimiento. Mucho más, yo no quiero enviar juicios de valor, pero si está adscrita al Ministerio de Agricultura, hay otro conflicto, que el Ministerio de Agricultura cumple con los planes, programas y proyectos del gobierno, que vienen a chocar con los planes, programas y proyectos de los gobiernos autónomos, especialmente de los gobiernos provinciales. Es decir, no existe una coordinación, no existe la coyuntura, y ello ha traído serios problemas. Si es que esta coordinación no se la hace adecuadamente, yo creo que va a persistir el problema y no vamos a mejorar en nada. Finalmente, yo lo que quiero es recomendar para que se revise inclusive, porque en el artículo segundo, allí dice, de los fines primordiales del INEAP, dice, impulsar la investigación. Entonces, digo, es responsabilidad o no del INEAP la realización, la ejecución de la investigación. Claro que en el artículo tres lo clarifica, pero vamos entonces siendo coherentes desde los artículos iniciales. Yo quisiera también decir en esta ocasión de que habría que tomar en cuenta la cadena de investigación. Este momento solo el INEAP. ¿Y qué pasa de las universidades? ¿Qué pasa de los colegios técnicos agrícolas? Que no están haciendo investigación, sino únicamente de conocer cómo la tierra, que es la tierra. Que debe haber también los instrumentos necesarios para una buena producción y que tiene que responsabilizarse también el INEAP o el MAGAP. Si necesitamos la industria, por ejemplo, de los químicos, ¿quién controla? ¿Cómo se importa? Y los importados, la mitad, el 50 por ciento, es piedra pequeña y el 50 por ciento es realmente abono o químicos. ¿No será que nosotros debemos crear la industria agroquímica? Y lo mismo sobre los insecticidas. ¿Quién se hace cargo de esto? Si es la investigación que se está haciendo genéticamente para las semillas, pero tiene que hacer un seguimiento hasta conseguir el producto. Así que esto no está dentro del proyecto, razón por la que, señora presidenta encargada y el compañero que está como ponente, hago estas reflexiones para que ver si es que esto se rectifica, se modifica y a lo mejor se crea cuando es necesario. Gracias, señora presidenta. Gracias. Bueno, por un error involuntario en el sistema. Gracias.